Ya debe de estar cerca de 500 mil ejemplares, de 400 a 500 mil ejemplares. Es el que hasta ahora se ha vendido más. Hay uno que se llama La Mafia, nos robó la presidencia, ese llegó a 120, ese lo edité con Grijalvo. Ya está es Planeta, ya cambié de editorial. Y por este libro hasta diciembre, según las cuentas, quitando impuestos, impuestos como de un millón 500 mil, me quedaban cerca de tres millones, tres millones. Pero si los ingresó el año pasado, ¿entonces sí debió declararlos en esta Declaración Patrimonial? Es que hay un plazo para los ingresos, pero sí los tengo que dar a conocer. ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? Bueno, pues quien me lleva la contabilidad, o mejor dicho, quien administra mis ingresos es Beatriz. Y yo lo que siempre he sostenido, que si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias. Gracias a la vida. ¿Verdad María? Este... 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 Este...